Se llama a través del vaso de lo más nuevo de Corsales de Linares, dice Quisiera morirme de una buena peda Porque esto de amarte me trajo problemas A través del vaso ya miro tu cara Las ganas de verte no se van con nada Quisiera morirme de una buena peda Porque esto de amarte me trajo problemas A través del vaso ya miro tu cara Las ganas de verte no se van con nada Tengo mucha brisa por ir a buscarte Luego me reviento y me gana el coraje Fue la decepción más grande que he tenido Lo que tú me hiciste, lo peor que he vivido Dime cantinero, tú sabes de pedas A los cuantos trago me olvido de ellas Ella me cambió por unas monedas Hoy quiere volver y mejor que no vuelva Porque ya no quiero saber de su vida Recordar sus besos solo me lastima A través del vaso la sigo viendo Porque como loco la sigo queriendo Y la sigo queriendo Dime cantinero, tú sabes de pedas A los cuantos trago me olvido de ellas Ella me cambió por unas monedas Hoy quiere volver y mejor que no vuelva Porque ya no quiero saber de su vida Recordar sus besos solo me lastima A través del vaso la sigo viendo Porque como loco la sigo queriendo La sigo queriendo Vamos un fuerte y ahorita regresamos con ustedes Ok, muchísimas gracias por ahí a toda la gente Que nos hizo el favor de vernos Por ahí a través de Puro Grupero Gracias a toda la raza de Puro Grupero Por siempre recibirnos de esta manera Gracias Ciudad Victoria Y nos vemos en la terraza Santa Cecilia En Conjunto Nube En Corcelos de Linares Y Hermanos de Alnares La preventa a partir de las 2 de la tarde Vamos en bien descenso Que sin duda Ha sonado por todo México En los Estados Unidos Esta melodía se llama Se llama la chica 240 Mi primo Buenas noches mis amigos Les traigo una historia Es verdad Lo que le pasó a un droguero Que le dio a raíz de una muerte Ayer tarde me encontré Con la chica 240 Y le dije que si cuando Me llevaba a dar la vuelta Yo le dije cuando quiera Ella me dijo mañana A las 8 de la noche Va por bella con mi hermana Y me dio un besito Y me dio la vuelta Y desde ese día Le traigo muerte Le traigo muerte Le traigo muerte La traigo muerte Es un lechica 240 240 240 290 690 No soy guapo No soy guapo No soy feo Sino todo lo contrario, su ser pudo en las amores Sobre todo allá en mi barrio, ayer tarde no encontré No me chiqui a los cuarenta, le dije que se baló La llevaba a dar la vuelta, yo le dije cuando quiera Ella me dijo mañana, a las ocho de la noche Va por media con mi hermana Y me dio un besito, y salió a la vuelta Y desde ese día le traigo verte, le traigo verte Le traigo verte, le traigo verte Es una chica dos cuarenta, dos cuarenta, dos cuarenta O sea no vete, sesenta y no vete Y me dio un besito, y salió a la vuelta Y desde ese día le traigo verte, le traigo verte Le traigo verte, le traigo verte Es una chica dos cuarenta, dos cuarenta, dos cuarenta O sea no vete, sesenta la venta Y llegó la fuga, frío De amor, de amor, la perra es del amor De amor, de amor, la perra es del amor De amor, de amor, la perra es del amor De amor, de amor, de amor, la perra es del amor De amor, de amor, de amor, la perra es del amor De amor, de amor, de amor, la perra es del amor Te va a morder, tu suegra te va a morder Se reventó el columbio donde ya se columpiaba Se le acagaron los gustos a la joven que yo amaba Bienvenido, pábido, návido, es donde está Después de Navidad poniéndose el vestibido Arregándose el peinávido, la siga El pábido, návido y el corredor del churum ¡Porque la piso, mami! Esta noche voy a verte, te lo digo pa' que salgas Primero me das un beso y después me das las gracias Primero olvido, pábido, návido, es donde está Después de Navidad poniéndose el vestibido Arregándose el peinávido, la siga El pábido, návido y el corredor del churum ¡Ándale! Música 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 Para toda la gente de aquí, de Cerdán ¡Dale! ¡Aquí está la presa! ¡A la visita de la visión! ¡La raza de la San Juan! ¡Dale! ¡A la visita de la visión! ¡Dos puntos nubes! ¡Dos ronceles! ¡Hermano Gatares! ¡Sándale! ¡Y ese va con Ose Hoy! ¡Y ahí está Maulipa! ¡Cómo te quiero! ¡Gracias! CC por Antarctica Films Argentina